Y en el caso de Justina Soto, docente que habría ganado el concurso de programa estratégico de logros de aprendizaje PELA, el director de la DREG señaló que la mencionada maestra tiene un proceso administrativo no culminado, detalle que no fue especificado en su declaración jurada. Sobre el entrampamiento en la adjudicación de la plaza de Justina Soto Vilcapoma, la ganadora del primer lugar en el programa estratégico de logros de aprendizajes PELA, el director de la DREG, José Aguilar, mencionó que para realizar la adjudicación se debe de concluir con el proceso administrativo que tiene la docente en la UGEL de Concepción. En la que deben manifestar no tener ningún antecedente penal ni policial, ni tampoco proceso administrativo pendiente. Entonces, ¿cómo es que a razón de que la profesora Justina Norma Soto Vilcapoma, y que quede claro que no estoy tratando de protegerla ni defenderla, si no hago esta pregunta porque me parece curioso, aparezca con un proceso administrativo, máximo o máxime cuando los expedientes que ella presenta no señala que tenga algún demérito en el tiempo que haya elaborado antes de su postulación? Sobre esto se mencionó que en los siguientes días se tendrá que determinar si se ratifica o no en el primer lugar del programa estratégico de logros de aprendizajes PELA a Justina Soto. Esto dependerá de la conclusión del proceso administrativo. Es ganadora, pues se tiene que ratificar, pero sin embargo yo quiero manifestar que si está en curso un proceso administrativo y más adelante se demuestra que tiene proceso administrativo o va a ser sancionado, tendrá que ser separado. Y ella, con una carta de notería, ha manifestado que no tiene ninguna extensión, ningún problema de proceso administrativo, ninguna falta. En ese sentido, nosotros hemos solicitado a la UGEL de Concepción que nos haga llegar toda la documentación porque corresponde a la autoridad educativa hacer toda la averiguación del caso. De otro lado, el titular de Educación, José Aguilar, dijo que en el tema de la publicación de la primera convocatoria en el programa PELA, solo habrá una amonestación a los responsables, pues el hecho no incurrió en una falta grave. Y está dándose de acuerdo a su informe final como ha quedado. Nosotros no estamos modificando ningún informe que ha presentado el señor Magistro Lizardo Chachimontes. La controversia que se tuvo acá en el gobierno regional es por la primera convocatoria que sacó un día viernes que se pegó y que inmediatamente fue retirado, en el cual no hubo ningún postulante, no ha habido ninguna trajebilización de la norma.